Oye Harry, ¿sabes si soy venenosa? No lo sé porque me acabo de morder la lengua Ja ja ja, este men, que feo, que feo meme En realidad a mi no me gustan los momos, que sepan eso, a mi no me gustan Creo que todo mundo tiene un pasado autista Pero es real que de repente puedes encontrar con un momo que esté divertido o medio divertido Así como puede haber momos que no me gustan, de repente puede haber momos cagados Pero así también puede haber shitpost feo y hay que admitirlo No todo el shitpost es bueno y ni todos los dank memes son buenos También hay unos que están cagados, entonces yo creo que no hay que ser demasiado elitista Ja ja ja, que potencia mi gente Me lo he leído y nomás veo que dice mil tonner y sé que ya valió ver este, este feo ya valió ver Eh ween, conoces una morra que le gustan mucho los momos Es una china, es el mao wey, es el mao con su novia Del mil tonner Oye Harry, ¿sabes si soy venenosa? No lo sé porque me acabo de morder la lengua Ja ja ja, este men, que feo, que feo meme Ya de por sí, los momos de Harry Potter, los momos Los memes de Harry Potter ya son medio deplorables Oye, a ver, yo pensé, yo pensé que estaban tocando la puerta Viajero del tiempo, ¿dónde estamos yo? En el parque Viajero del tiempo Ah, ah Ah, te tomo mal y... Ah ¿Qué hora llega la chica que te dice que no? Yo Oigan Bueno, pues, no, pueden hacer mejor sus momos acá en Word Para ver cómo se escribe antes O sea, ya no pueden acá ver cómo, cómo es la ortografía, cómo es antes Cuando la gente de Wuhan se pregunta por qué solo viene un avión a desinfectar la ciudad Oh Sebastián ¿Cómo que Sebastián? Es más bien como de memes feos o algo así Cuando te haces pasar por gringo, pero tu cara te... Y sale acá la cara de Luriel La cara de Luriel acá Buen, por fin consigues elfa por reaccionar este momo ¿Eso qué? ¡Eh! ¿Cómo que el AMLO diciendo? ¡Eh! ¡Qué feo! Si a una morra tabla le llega el periodo, entonces es una tabla periódica Come galletas, momos ¿Cómo que? La respuesta a la pregunta es come galletas Cuando tu abuelo te avienta un Nokia y te descalabra Pero tú le avientas un Galaxy Note 7 y explota la verga El futuro es hoy o hoy... Ay, no Es que este solo es viejo, ya sabes No es tan malo que da risa, solamente es viejo Buen, ya es diciembre y aún no hay momos con nuevas planti ¡No, mami! Pero, no, este meme es como de diciembre Pero diciembre del año 98 Y los chefs xdxd Es un momo, pero de la época en la que yo y todos ustedes eran grasosos Güey, huele bien culero ¿Te echaste un pedo? Sí ¿Cómo que? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que? Pues, ¿qué? O sea, sí, jajaja Hay un emoticón ahí del jajaja Tutondo Tutondo Pendejo de morrillo Ah, Simón, dos puntos Mira, güey, ese es mi carro que lo presté No, qué feo, güey Qué feo Cuando eres chofer de autobús y acabas de ver rápidos y furiosos ocho Charly, vengo inspirado No, mam Güey, esto siento que es algo que también vi como por ahí del 2012 Acá en mi época grasosa Imagínense un marisco acá, pero con granos acá con led Papus Dos más dos son cuatro Cuatro más dos son seis Totó, chueco, güey No pudiste acá espaciar un poco Seis más dos son ocho Y ocho y ocho, dieciséis Y si no reaccionas, eres gay Dos puntos subí Matemáticas, hijo A ver, amigos ¿Quién tiene que reaccionar o son gays? Públo, si estás viendo esto, tú no reacciones Tú, así estás bien Tú no hagas nada Guns and Roses Fit el chavo del ocho No, no, no ¿Qué es esto, güey? Además están chiflando, güey Nomás están chiflando Para ese concurso de chiflidos ahí Cuando te toca exponer en clase de inglés con tus compas Fine, fine, jajaja No mames Quieren que les cuente una anécdota rápida acá Es que teníamos un compa en clase de inglés Que de verdad era tan malo Era tan malo Y teníamos Y ese güey estaba en nuestro equipo Y teníamos que hacer que ese güey pasara la materia sí o sí Que lo que hacíamos en las exposiciones Es que le dábamos un guión De lo que tenía que decir Entonces, literalmente Le dábamos una hoja Y en la hoja Le escribíamos así Hello My name is Juan Si aprendía eso O pasaba y medio Yo lo leía Y a partir de que empezamos a hacer este método Hasta la maestra decía Ay, Juan Cómo has mejorado Con tu idioma Es la pronunciación Muy buena Cuando eres negro Y le pides color piel A tu amigo Y te pasa el color negro Este sí está No, este sí está bueno Este sí está bueno Está bueno La verdad Ya hablando en serio Está bueno A ver Tienes bonitos sentimientos Pero eres feo Aplicar esa técnica Aquí es imposible XDDD Los momos De Luisito Comunica Me cagan mucho Los odio mucho Que se me hace bien curseado Es la cara O sea, la cara De cuando está la captura Así de Luisito De Te cansaste de tener pocos likes Y combina seis momos A la verga Inteligente, ¿no? A eso se le llama estrategia Qué trucazo, ¿no? Maravillosa jugada Ponte verga Ay, cállate Cállate Buen, cuando te duele la cabeza No sabes el motivo De por qué te duele Ayuda ¿Te acuerdas Que te acostaste a las tres? ¿Qué es o qué? Odio todo lo que... Ay, no, también ¿Esto qué? ¿Cómo que el Cristóbal Colón? ¿Cómo que Cristóbal Colón? Diciendo Solivandame a la niña ¿Qué es o qué? ¿Qué es esto? Una logia amazónica Cuando ya tienes a la pinta Y la Santa María Pero echas una caramela más Para tu expedición Solivandame a la niña Ay, no Cuando vendes a tu abuelita En la deep web El precio de la... No, mami Cállate, chicos Es su puta madre No hagan nada Borren el internet Algo El dios... El dios panadero No sé No importa el meme Pero ¿Qué es esto del dios panadero? Y sale un güey verde acá Con los pelos del cacaroto Así Durante la boda Friquencio ¿Aceptas a Derpina como esposa? Sí, acepto los términos iconólicos Los más rápidos del planeta Bugatti Veyron Estos pequeños hijos de puta Ey tú Ya hiciste tu tarea Eso es como algo que pondría No sé Que te enviaría tu mamá Sí, tu mamá en la tarde Ey tú Ya hiciste tu tarea Buen, quieres pasar sobre el piso Que tu jefa está trapeando Riesgoso Buen, te dicen que ya va a llegar santa Pero tu santa vergiza Por haber... ¿Te va a dar aquí una vergiza? Por no saber escribir Cuando de pequeño te dan dinero Miren Es mi día de suerte Pero tu jefa te lo guardaba Tu suerte acaba de terminarse No sé por qué me dio risa A su madre ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es esto? Mira, aquí llegó acá Un guardia a asomarse al baño acá ¿Qué estaba pasando? Ok, aquí XR ¿Qué pasó, jefe? Y dijo No mames, güey Un güey le está viendo la caca Otro cab... No mames Eso fue lo que pasó Eso es lo que dice acá arriba Aquí en Facebook Se roban tantos memes Que decidí ponerles cámara de seguridad A los míos Se acabó su tiempo, ladrón Calamardo el chido ¿Qué es eso de calamardo el chido, güey? Aparte, lo peor es que este meme se ve bien moderno, ¿eh? Se ve bien moderno Y muy buena la ortografía Lo cual me hace pensar en dos cosas Que a lo mejor este meme no lo hizo un niño Siento que lo hizo uno de esos como... Community managers A lo mejor es una página de cámaras de seguridad Y contratan un community manager de 23 años Oye, necesitamos que hagas unos memes aquí para la página Para que más gente nos compre nuestras cámaras Nuestro servicio de seguridad Y el güey así de Si no se preocupen Ahorita unos mamazos para la página, mi gente Solo como anécdota rápida Llevé una clase de community manager Teníamos que administrar diferentes páginas Yo estaba en un equipo con otros tres güeyes Y dijimos No, pues hay que hacer unos memes O sea, yo hice unos memes como medio aseñorados Porque la página era como para señores Pero hubo un güey que sí puso así de ¡A la verga! O en te sacas cero en el examen Y le pones un lado No, no, no How to olvidar cuando Malcom y sus hermanos anduvieron en Perú Oye, ¿y qué Perú? ¿Qué Perú es un balneario? ¿Qué peo? O en no tienes novia Porque te la pasas encerrado haciendo momos de mierda Ese sí es un buen argumento Pero eso nunca lo dijo Johnny Bravo ¿Vean ta la marca de agua? Es como el men black goku momosad Y sale hay un gokuaito con un tarjeto de slima haciendo caca o no sé qué O en escucho al vato que me gusta decirles a sus amigos que no tiene con quien collar Yo, parche está disponible Kisuki, wey, suki Cuando vas al cine y se acaban los boletos de la película que querías ver Y compras para otra película y te metes a la que querías ver Soy un antisistema Yo rompo las reglas A ver amigos, la cosa va a estar así Quien no ponga ja, ja, ja en el... Los comentarios Le voy a dar tres balazos en el pecho Uno en el corazón, en el centro del pecho ¿Qué más vale que pongan ja, ja, ja? Inmediatamente O en te graduas de chef en Venezuela Soy el ma... Qué ojetes, wey No sean ojetes O en tu jefa Me encantan estos montajes de memes de jefecita y el patricio así todo feo aquí O en tu jefa te cacha comiéndote la leche en polvo de tu hermanito Al fin te atrapé esponja Tanquito ardido no es competencia para chespigrazo ¿Qué es eso de chespigrazo? ¿Qué coño es eso? Yo cuando aparece un Pikachu pero llega a Grefg a 180 kilómetros y se lo roba